Y yo oportunidades, las posibilidades las tenemos todos, todos ustedes las pueden tener. Yo estaba dando una motivación ahora en otro colegio y preguntaba, ¿el ser pobre significa ser mediocre? ¿El ser pobre significa ser mediocre? Perfecto, muy bien. Quedarse la pobreza es ser mediocre. El ser pobre no, el ser pobre no. Porque si yo nací pobre, no tiene nada de malo. Tengo mis limitaciones, sí, claro. Mientras unos tendrán una computadora nueva, yo tendré una vega o no la tengo. Mientras unos tendrán un carro, yo iré en bus. La mediocridad es quedarse en la pobreza. Y ustedes, estoy seguro, que ninguno de ustedes está dedicado, o decidido a eso, están dedicados a ser unos culpadores. Se les ve en la cara, se les ve en la actitud de que quieren ser triunfadores. Quieren ser unas grandes mujeres, unos grandes hombres, que el país los necesita y los requiere. Un aplauso para todos ustedes. Qué emocionante y qué bien me siento el poder dirigirme a este grupo, donde les veo con una cara y una actitud tan positiva y tan grande. Les veo con una felicidad. Y saben que encontrar la felicidad es complicado, es muy difícil. La felicidad y la paz, la tranquilidad, es más complicado, eso no tiene precio. El millonario nunca podrá ser feliz, nunca podrá ser feliz. La tranquilidad y la felicidad no tienen precio. Y yo les veo en esas caras. ¿Por qué? Porque no se han contaminado aún. No están contaminados con cosas negativas y malas, como el consumo de drogas, por ejemplo. Ese consumo de drogas, para la gente pobre, adulta, para la gente joven, sin sexo, sin edad, no discriminamos nada, ya deja a un lado y nos quita la felicidad y la tranquilidad. Y les comento, yo tengo una amiga que tiene un hijo, que yo lo conocí a los 14 años. Un muchacho lleno de vida, de vigor, de fortaleza, de ánimo, de actitud, de ser lo mejor de lo mejor. Pero uno nunca sabe la calidad, la capacidad, la maldad de los amigos. Y los amigos no son todos buenos. Los amigos no todos quieren lo mejor. Pero si yo soy una persona que estoy contaminado con las drogas, ¡Ah, no! Quiero contaminarle al de acá, al de acá, al de acá, que nos acabemos todos. Porque él no quiere ser el único. Y qué pena da verle a este joven, hoy ya no joven, adulto de 31 años, 17 años de consumir droga, 17 años de haberse acabado la vida, 17 años de haber causado dolor, pánico y temor a la familia y a la madre, que hoy llora y no sabe cómo recuperarlo aún. No lo reconocen físicamente, ahora sin dientes, una persona del cerebro totalmente perdida, que pena, ¿por qué? Por curiosidad. ¡Ah, no! La droga dice que es algo que te pone feliz, te lleva al mundo, pucha, y no hay cosa más linda que eso. Y la gente, el muchacho, se deja convencer, ¡Ven, ven! Esto no te hace nada, pero te hace feliz. Sí, claro. Pero cuatro minutos. Y de ahí, se acaba la vida de ustedes. Y de ahí, se acaba la vida de sus padres. Qué lindo es ver a los padres sonreír. Qué lindo es ver a sus padres sentirse orgullosos de ustedes. Qué mejor. Pero por eso pido yo, no se dejen contaminar. Cualquier amigo que les diga, toma, te regalo este, esta droga, te regalo, consume este producto, díganle lo siguiente, ¿eres mi gran amigo o eres un enemigo? Y él te va a decir, ¡Oh, no soy tu amigo! ¿Cómo crees? Incluso no te vendo, te regalo. Ustedes díganle, no eres mi amigo, eres mi enemigo, porque me quieres contaminar, y me quieres llevar a un mundo que solamente trae perjuicios, daños, problemas, enfermedades, todo lo demás. Así que jóvenes, hagan caso, conversen con sus padres siempre. Siempre conversen con sus padres. Cuando tengan un problema, una crisis, todos, todos tenemos problemas y crisis. Pero lo importante de las crisis es sacar provecho. Quiero que les voy a contar un ejemplo solamente de lo que es Japón. Japón en 1950 tenía dos cosas en exceso.